¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. En las últimas semanas y de manera natural, la vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford y la empresa AstraZeneca contra COVID-19 ha recibido una atención especial por parte del gran público y obviamente de los medios de comunicación masiva. Ahora, ya hemos aclarado los detalles relacionados con la suspensión temporal en su aplicación en el continente europeo. Ya le hemos presentado a usted las conclusiones del panel multidisciplinario integrado por personas, por representantes de la Agencia Europea del Medicamento y también por la Organización Mundial de la Salud. Este panel señaló que la vacuna es segura y le explicamos por qué en su momento. Antes de continuar con esta cápsula en la que le vamos a presentar a usted detalles sobre qué dudas quedan por resolver en relación a esta vacuna, quería comentarle lo siguiente. Tiene tiempo que estamos contemplando varias posibilidades para ampliar este espacio y lo primero que estamos buscando son otras plataformas en las que podamos publicar el mismo contenido. En la actualidad usted puede descargar libremente este audio en nuestro sitio en YouTube como un video con una sola imagen y también puede descargarlo en formato MP3 en nuestro espacio de Patreon. Estamos contemplando la posibilidad en el corto plazo de ampliar las opciones para descargar los mismos audios, siempre de manera completamente gratuita. Le hemos comentado que hemos optado por esa forma de trabajar porque a lo largo de los años hemos recibido siempre apoyo de parte de ustedes y nos parece que la manera de corresponderlo es precisamente abriendo nuestros contenidos de la manera más amplia posible y de manera muy clara le decimos que dependemos completa, total y absolutamente del apoyo que muchos de ustedes nos ofrecen a través de Paypal y a través de Patreon. La intención de ampliar el número de espacios para poder descargar estos audios obedece por un lado a sus sugerencias y por otro lado al comportamiento errático en la plataforma YouTube. A lo largo de este año hemos tenido ya varios desencuentros relacionados, por ejemplo, con el asunto de la monetización. YouTube no lo permite en nuestro caso porque supuestamente el contenido no es original y hemos tenido ya algunos casos de audios como el último que publicamos recientemente que supuestamente infringían las normas de la comunidad o algo así. Quiero refrendarle lo siguiente. En todo momento todos los audios que le presentamos están sustanciados en artículos de investigación publicados en las mejores revistas. Normalmente hemos optado por no dar las ligas directas a estas fuentes por varios motivos. Uno, muchas veces son fuentes de paga y muy costosas. Dos, ya hemos detectado varios casos de personas que leen los artículos científicos y sacan las conclusiones equivocadas al respecto. Y esto es especialmente delicado tratándose de la pandemia. Por eso que siempre mencionamos que una revista científica de gran prestigio apoya tal o cual la afirmación que hacemos nosotros en las cápsulas. En el caso del último audio retirado, supuestamente por infringir las reglas de la comunidad, se lo digo claramente, el audio se basa en un artículo publicado por la revista Nature. No por una de las revistas subsidiarias de Nature, sino por la revista troncal de la editorial, la que tiene más de 150 años de existir y la que ha cimentado el enorme prestigio que tiene ese editorial, una de las más importantes del mundo de la ciencia. En todo momento vamos a seguir procediendo así, basándonos en artículos publicados en revistas científicas. Eso es lo que le da un elemento de separación, de identificación al espacio que nosotros le ofrecemos. Nosotros buscamos artículos publicados en revistas científicas y se los explicamos. Y continuaremos buscando la manera de llevarle nuestros mejores contenidos a través de todas las plataformas en la medida en la que nos lo permitan nuestras posibilidades. Bien, regresando, entonces le digo finalmente, perdóname, en poco tiempo le vamos a avisar de nuevas opciones para descargar estos audios, que deben ser cómodas para usted, en plataformas que cuentan con apps, que le permiten llegar rápidamente a nuestros audios y descargarlos, y así lo decide usted, o escucharlos en línea, como usted prefiere. Ahora sí, la vacuna de Oxford y AstraZeneca, que recibió tanta atención en los últimos días, ha resultado ser efectiva y segura. Ahora, existen todavía muchas preguntas en relación a esta vacuna, como existen preguntas pendientes que se hace la comunidad especializada en relación a todas las demás vacunas que han salido contra COVID-19. Es lógico, nunca antes se había generado una vacuna contra una enfermedad epidémica de avance rápido en tan poco tiempo. Es verdaderamente espectacular. Pasamos de más de 15 años a menos de uno y no salió una vacuna, salió una legión de vacunas. Además de las que ya se encuentran en circulación, hay un montón de proyectos, incluso aquí en México, para el desarrollo de vacunas efectivas contra COVID-19 con técnicas avanzadas. Las más sencillitas utilizan un adenovirus, lo hemos explicado recientemente, con modificaciones genéticas que hacen que este virus pueda infectar a una célula, pero no se puede reproducir adentro de ella. Lo único que puede hacer este virus una vez que infecta a una célula es enseñarle a fabricar proteína de pico. Y eso es lo que sirve para entrenar al sistema inmune para atacar a cualquier cosa que tenga proteínas de pico. Las vacunas más avanzadas están hechas de microesferitas de grasa rellenas de ARN y ya hemos explicado el mecanismo de funcionamiento de estas vacunas. Bien, la de Oxford y AstraZeneca llama la atención de manera muy importante porque, por un lado, es una de las primeras vacunas de alta tecnología en pasar por las pruebas de nivel 1, nivel 2 y nivel 3 necesarias para permitir su aplicación a gran escala. Es de las primeras ganadoras en la carrera por el desarrollo de una vacuna. Las instituciones involucradas, la Universidad de Oxford tiene una enorme tradición, AstraZeneca es una empresa muy conocida en todo el mundo, la enorme tradición y el prestigio de estas instituciones les exigió ser especialmente cuidadosos en el desarrollo de la vacuna en la medida en la que lo permitía la urgencia por desarrollarla. Las pruebas de nivel 1, nivel 2, nivel 3 revelaron que la vacuna es efectiva y segura. ¿Pero qué tanto? Existen, le digo, varias preguntas que se están haciendo ahora a gran escala. Los investigadores, los epidemiólogos, los médicos, todas las personas que están, los profesionales que están uniendo esfuerzos para luchar contra COVID-19. ¿Cuál es el papel que tiene la vacuna en esta pandemia? Estoy revisando una editorial de una de las revistas científicas de las que hablábamos hace un momento. Esta vacuna tiene grandes ventajas. Se puede mantener en un refrigerador ordinario, una temperatura de no más de 8 grados centígrados, eso lo consigue usted con un refrigerador casero que funcione bien. Cuesta, el costo por dosis es muy bajito. Y existen los elementos necesarios para producirla en cantidades verdaderamente masivas. De hecho, en la actualidad ya se está fabricando en gran cantidad. Se le ha aplicado a una veintena de millones de personas. Y el número sigue creciendo rápidamente. Se espera que para finales de este año la producción total sea de 3.000 millones de dosis. Es suficiente para vacunar cuando menos a la tercera parte de la sociedad humana. Hay otras vacunas que usted ya conoce, las hemos mencionado en este espacio y se mencionan por todos lados, que también se encuentran en proceso de ser producidas en masa. Así que entre las vacunas más importantes que ya se encuentran en producción y las que vienen atrás, vamos a tener suficientes vacunas en principio para llegar a toda la sociedad humana. Una vacuna como esta es especialmente atractiva si quiere usted vacunar a personas que se encuentran lejos de centros urbanos. Y eso sucede en muchos países muy extensos, como México, como la India, como Rusia, así que las vacunas que se puedan mantener a una temperatura fácilmente asequible en un refrigerador común, por ejemplo, la vacuna Sputnik o por ejemplo la de AstraZeneca y Oxford, son especialmente valiosas para vacunar a las personas que se encuentran en zonas de difícil acceso. Es necesario mantener una cadena de frío especial. ¿Qué tan efectiva es la vacuna? Entonces de arranque la vacuna de AstraZeneca es una de las más importantes que tenemos por todas sus circunstancias, entre otras porque existe el potencial para producirla a una escala masiva, planetaria, y ya comienza a fabricarse a esa escala. La producción sigue y sigue y sigue creciendo. El mantener una producción vigilada con calidad estable en esa cantidad es algo verdaderamente complejo. Solamente las empresas farmacéuticas más avanzadas y con más experiencia pueden producir una cantidad tan enorme de productos con calidad estable. Por eso es importante que se involucre la industria farmacéutica y esta alianza entre una universidad de prestigio y una empresa farmacéutica de prestigio revela lo importante que es encontrar un equilibrio entre lo que es la producción científica en la empresa privada y en el sector, llamémosle, público. Si toda la investigación la hacen empresas privadas, entonces la investigación se limita a los intereses de la empresa privada y además los resultados de esas investigaciones se le venden al gran público al precio que quiera ponerle el autor. Por otro lado, las organizaciones públicas frecuentemente tienen problemas de todo tipo, problemas presupuestales, de corrupción y de lo que usted quiera, que limitan la capacidad que tienen para hacer ciertos trabajos científicos y para convertir esos trabajos científicos en productos y servicios practicables. Cuando tiene usted a estas dos vertientes diferentes de la sociedad humana colaborando, entonces puede usted obtener resultados tan espectaculares como este. Se produce una vacuna en pocos meses, se prueba en otros pocos meses más y al momento en el que le dan el banderazo de salida, le dan el permiso de uso a esta vacuna, comienza a producirse por millones y con una calidad uniforme. Es algo realmente espectacular y es algo que no se puede repetir fácilmente. Entonces debemos considerar a la vacuna de Oxford y AstraZeneca, de acuerdo con este editorial, como una de los pilares básicos para contener la pandemia de COVID-19 y domarla. ¿Qué tan efectiva es la vacuna? Bueno, el 22 de marzo la compañía AstraZeneca, en un documento presentado a la prensa, indicó que el análisis preliminar de los datos señalaba que la vacuna tenía un 79% de efectividad de prevenir la enfermedad COVID-19 en 32.449 adultos en Estados Unidos, Perú y Chile. Ninguno de los participantes que recibieron la vacuna fueron hospitalizados o murieron, a pesar de que el 60% tenían condiciones preexistentes que aumentan el riesgo de sufrir la enfermedad grave, como diabetes u obesidad. En estos 32.449 adultos solo se encontraron 141 casos de COVID-19. y no hay datos suficientes para saber si esos 141 casos fueron debidos a que la protección de la vacuna no fue suficiente, aparecieron casos leves de COVID-19, o se debe a algún problema a la hora de aplicar la vacuna. El aplicar la vacuna, incluso a un número pequeño de personas, como 32.449, involucra un ejercicio logístico complejo y es casi imposible conseguir que se apliquen todas las dosis de la manera apropiada. Entonces, a lo mejor algunos de esos 141 casos podrían ser consecuencia de algún error durante el manejo o aplicación de la vacuna. No hay datos suficientes. Pero aún así los resultados son espectaculares. Se toma un grupo grande de personas, 32.449 adultos. Más de la mitad de estos adultos tienen diabetes, obesidad, hipertensión, condiciones que favorecen la enfermedad grave. Y a pesar de ser un grupo vulnerable, mayormente vulnerable, las personas que recibieron esta vacuna, ninguno desarrolló la enfermedad al punto de requerir hospitalización. Obviamente ninguna murió. Y solamente 141 personas desarrollaron COVID-19, que va entre casos ligeros a casos asintomáticos. Entonces, los resultados, esos primeros resultados son muy buenos. Al día siguiente, el Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas, una organización que por sus siglas en inglés es NIAID, las dos IES son latinas, las puede usted encontrar, puede usted encontrar estas siglas en internet. Esta institución forma parte de una red de institutos de investigación sobre temas de salud, cada uno de ellos dedicado a temas diferentes, que integra esta organización, que son los Institutos Nacionales de Salud en los Estados Unidos. Bueno, un grupo de investigación del NIAID dijo que un grupo de observadores independientes que estudiaron las pruebas de nivel 3 a 32.449 adultos que le mencioné hace un momento, y dijeron que la información que había presentado la empresa era correcta, pero incompleta. Y basándose en datos más precisos, este grupo de investigación dijo que la efectividad debería señalarse entre el 69 y el 74 por ciento. Obviamente hubo allí una discusión entre los expertos de la empresa y los expertos del NIAID. Pero en cualquier caso, el hecho es que de este gran grupo de personas ninguno fue a parar al hospital, a pesar de que más de la mitad tenían condiciones para desarrollar con facilidad la enfermedad grave, por tener diabetes, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy temprano, en resumen, para saber exactamente qué tan efectiva es la vacuna para prevenir la enfermedad en general. Se espera que, a final de cuentas, su efectividad sea entre el 60 y el 70 por ciento para prevenir la enfermedad, incluyendo la enfermedad asintomática. Y parece que va a tener una eficiencia cercana al 90 por ciento o quizás está superior para evitar las hospitalizaciones y las muertes. Que eso es lo primero que nos debe importar. Entonces, cuando escucha usted que la vacuna tiene una eficiencia del 67 por ciento, pues hay personas que dicen, espero que no se esté entre ellas, híjole, me voy a poner una vacuna que es casi un 50 por ciento inefectiva. ¿Para qué me la pongo? Es una vacuna experimental. A lo mejor me pasa algo raro porque me están dando una vacuna experimental que no sabe qué consecuencias va a tener a 10 años. Y encima de todo, me dicen que apenas es un 67 por ciento efectiva. No me la pongo. Calma, calma. La vacuna es casi un 100 por ciento efectiva para evitar enfermedades graves y muertes. Eso es lo primero que se quiere evitar. Desde luego, sería ideal que fuera así de eficiente para evitar la enfermedad asintomática. También parece que ese es el caso de las vacunas de Pfizer y de Moderna. Parece ser que la eficiencia para evitar la enfermedad en cualquiera de sus formas es mayor al 90 por ciento. Entonces, sí, si hay posibilidad de escoger, póngase la de Pfizer o póngase la de Moderna. Pero si la que se tiene a la mano es la de AstraZeneca, es muy buena. Con ella, lo más probable es que evite usted que usted y los suyos pasen por el trago amargo de ir a un hospital o por una cosa peor. Es decir, la enfermedad, si aparece de manera ligera o asintomática, caramba, ¿qué importa, no? Importa desde otra perspectiva, que ya hemos explicado en otras ocasiones. Si aparece la enfermedad sin síntomas en usted y se acerca usted sin saberlo, se acerca usted a otra persona que también se puso la vacuna, pero en la cual la vacuna ya está perdiendo efectividad, no se sabe cuántos años van a ser efectivas estas vacunas. Hay unos que dicen que pocos meses, hay otros que dicen que más de cinco años. No hay forma de saberlo. No tenemos las herramientas para saberlo. Imaginando, usted tiene la enfermedad asintomática, se acerca a una persona que se puso la vacuna y resulta que las vacunas tienen una efectividad de un año y en esta persona que se puso la vacuna antes que usted, la enfermedad ya, digo, la vacuna ya está perdiendo efectividad. Su enfermedad asintomática podría brincar a esa persona y enviarla al hospital. A menos que esta persona esté tomando dosis de refuerzo. Queremos evitar esto, desde luego. Lo que queremos es acabar con la enfermedad. Para eso vamos a necesitar seguramente ponernos vacunas con cada cierta frecuencia, como ha sucedido con la gripe, como debería suceder con el tétanos y otras enfermedades peligrosas. Y si nos mantenemos vacunados el tiempo suficiente, va a llegar un momento en el que el agente infeccioso no va a encontrar personas susceptibles y va a desaparecer. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Lo que ya casi ocurre con la poliomielitis. Y ya le comenté a usted que ya habría ocurrido en los Estados Unidos de no ser por los necios que dicen que no hay que ponerse las vacunas. Ya están apareciendo otra vez casos de polio. Hágame usted el favor. Bueno, la ignorancia es una forma de máquina del tiempo. Es una forma de fabricar una máquina del tiempo. Puede regresar a la edad media si usted admite perspectivas ignorantes en la sociedad moderna. Bueno, regresando al asunto. Entonces, ¿qué tan efectiva es la vacuna? ¿Qué tiene un sesenta y tantos por ciento de eficiencia o un setenta y tantos por ciento de eficiencia? Sí, ya le expliqué. Póngaselo. Es una muy buena vacuna. Es espectacularmente buena. Todavía faltan los datos que van a venir, por ejemplo, de Australia, en donde hay una campaña masiva de vacunación y en donde existen las condiciones para poder hacer un análisis más efectivo. Entre otras cosas, porque Australia está aislada por un mar. Es más difícil que existan contagios provenientes del exterior que contaminen los resultados de la efectividad de la vacuna. Por esto y por muchos otros motivos más, los investigadores esperan con especial atención los resultados de Australia para darse una idea más precisa de qué tan efectiva es la vacuna de AstraZeneca para prevenir la enfermedad asintomática y la enfermedad ligera. Ya sabemos que la enfermedad grave, intermedia o grave, las que requieren hospitalización, son bloqueadas en más del 90 por ciento de los casos. No se sabe qué tan efectiva es la vacuna en distintos grupos humanos. Muchas vacunas son igualmente efectivas en personas de cualquier grupo étnico, pero hay vacunas y medicamentos cuya operatividad cambia según la genética promedio de la población. Hay varios grupos de investigación, por ejemplo, hay uno aquí en México en Simvestaf y hay otros que se dedican a estudiar la efectividad de los medicamentos de uso común en gente de México. En promedio, la gente de México responde ligeramente diferente a los antiácidos, por ejemplo. Entonces la recomendación de las dosis para un antiácido deberían ser ligeramente diferentes para el promedio de la población mexicana que para el promedio de otras personas. Y lo mismo puede suceder con las vacunas. Y esto, por cierto, no está necesariamente relacionado con el aspecto o el color de la piel. Las diferencias genéticas que pueden producir una diferente reacción a una vacuna o un medicamento pueden ser invisibles a simple vista. Bueno, en resumen, no se sabe si esta vacuna cambia de efectividad en distintos grupos étnicos. De momento no parece existir motivo para creerlo, pero hay que esperar a los resultados finales. Es una pregunta pendiente. ¿Qué tan segura es la vacuna? Bueno, ha habido unos cuantos reportes dispersos, muy poquitos, de personas, sobre todo mujeres de 55 años o menos, que de pronto tienen algún problema de coagulación que ya hemos descrito en ocasiones anteriores. Problemas que en algunos casos pueden desembocar en la muerte de una persona. Estos problemas, de acuerdo con las observaciones de la Organización Mundial de la Salud y de la Agencia Europea del Medicamento, estos casos parece que no pueden ser asociados a la vacuna. Desgraciadamente, los problemas de coagulación que llevan a un derrame cerebral o a un ataque cardíaco se encuentran desde hace muchos años entre los... Son las primeras dos causas de muerte en el mundo, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud. Los ataques cardíacos vienen principalmente por el bloqueo de las arterias coronarias por un coágulo. y los derrames cerebrales ocurren porque se revientan arterias en el cerebro como consecuencia de la presencia de coágulos en algunos puntos cruciales del cerebro. Esto es mucho, muy común. Entonces, es muy probable que tarde o temprano ocurra que le pone usted la vacuna a una persona y a los cinco minutos la persona tiene un derrame cerebral no porque se le provocara la vacuna, sino porque si le está aplicando la vacuna a millones y millones de personas y si las principales causas de muerte son las que le mencioné, pues tarde o temprano va a coincidir por simple estadística estos dos eventos. Eso no significa que los eventos estén relacionados. Es uno de los de los primeros engaños en los que puede uno caer como científico. El creer que dos cosas que suceden una detrás de la otra estén relacionadas. Una cosa es que exista una correlación y otra cosa es que exista una relación causa-efecto. Una buena parte de los primeros ejercicios que tiene que hacer un científico en muchas disciplinas es precisamente aprender a distinguir cuándo dos datos coincidentes están realmente relacionados por una condición de causa y efecto. Entonces parece que los trombos no están asociados a la vacuna. Sin embargo, toda la información que ha sido liberada, incluso la información que generó AstraZeneca durante las pruebas de nivel 3 y que ya ha liberado no revelan ninguna correlación. Hay un grupo de investigadores en Noruega y en Alemania que dicen que si una persona tiene cierto tipo de condiciones genéticas y se le aplica la vacuna en ciertas circunstancias quizá podría producirle coágulos. no saben si esto realmente es cierto o no. Es una idea que les vino a la cabeza con base en los estudios de ciertas condiciones genéticas raras. Y en este caso el causante de los trombos no sería la vacuna. Serían esas condiciones genéticas raras que pueden hacer que una persona desarrolle trombos, es decir, tapones en las arterias por coágulos o en venas por coágulos en casi cualquier circunstancia. Si la vacuna puede producir estos efectos lo mismo podría pasar con un antiácido. Entonces hasta donde se puede señalar la vacuna no genera trombos. Ahora, si lo que dicen los científicos de Noruega y Alemania es cierto, entonces la lista de condiciones necesarias para que la vacuna produzca trombos es muy larga e involucra condiciones raras. Y además los investigadores están diciendo bueno, si lo que decimos es cierto sugerimos estos tratamientos. En el momento en el que una persona se acerca a la vacunación y se sabe que tiene tales o cuales antecedentes se le puede dar un tratamiento en anticipación a la vacuna para reducir la ligera posibilidad de que aparezca un trombo. Si es que resulta cierto lo que dicen estos investigadores. y la realidad es que ni ellos mismos tienen mucha fe en lo que están diciendo simplemente están elucubrando y ofreciéndole a la comunidad sus pensamientos para que la comunidad se ponga a trabajar en ellos que es como se trabaja mucho en el mundo de la ciencia. Cuando usted emite una opinión no es porque necesariamente crea en ella sino simplemente está usted buscando todas las alternativas posibles para explicar un fenómeno. ¿Qué tan bien funciona la vacuna en gente mayor? Es otra pregunta crucial de la de AstraZeneca. Inicialmente en las pruebas que se hicieron se encontró que el número de personas de 55 años o más era insuficiente para establecer la efectividad de la vacuna por grupo de edad. En las pruebas que le mencioné de nivel 3 si se metieron a treinta y tantas mil personas había personas de más de 55 años etcétera pero no suficientes. Sí había muchas personas y se lo mencioné con obesidad con diabetes con hipertensión pero no había suficientes personas de 55 años o más para decir oye pues la vacuna tiene tal efectividad con personas de la tercera edad tal efectividad con adultos de mediana edad tal efectividad con adultos jóvenes. Es por eso que Alemania por ejemplo no aprobó la vacuna para personas de 65 años o más pero después basándose en estudios realizados en Inglaterra y en Escocia los alemanes revirtieron esta esta prohibición mucha gente escuchó la prohibición de los alemanes para usar la vacuna de AstraZeneca en personas de 65 años y han llegado a la conclusión de que la vacuna no sirve para personas de la tercera edad no se acuerdan que poco tiempo y como consecuencia de estudios realizados en Inglaterra y en Escocia los alemanes cedieron cambiaron su perspectiva total esta cápsula ya más bien parece rollo académico se está largando mucho vamos a terminar ¿cuál es el intervalo ideal entre dosis? no se sabe inicialmente los autores de los estudios iniciales de Oxford y AstraZeneca se intentaron una sola dosis y vieron que no generaba la respuesta que ellos esperaban en cuanto a cantidad de anticuerpos en la sangre entonces sugirieron el uso de dos dosis ¿qué pasa con algunas vacunas? inicialmente intentaron un intervalo de cuatro semanas cinco semanas seis semanas hicieron varias pruebas entre cuatro y doce semanas los resultados que se han obtenido hasta ahora no son muy claros sin embargo hay estudios que sugieren y se los hemos mencionado en otras ocasiones que el intervalo mientras más se amplió es dentro de ciertos límites la vacuna resulta más efectiva es por eso que la Organización Mundial de la Salud en la actualidad está recomendando para esta vacuna en particular Oxford AstraZeneca un intervalo de entre ocho y doce semanas no se sabe si ese intervalo también resultará ideal para las otras vacunas de dos dosis que hay en el mercado como la Sputnik V bueno Sputnik V hay muchos otros comentarios que hacer de cosas pendientes que tiene la comunidad científica de la vacuna de Oxford AstraZeneca por ejemplo cómo funciona contra variantes de COVID-19 parece que la vacuna no protege muy bien contra las variedades sudafricana inglesa etcétera sobre todo contra la sudafricana que es la más agresiva para la enfermedad intermedia o la enfermedad suave si protege contra la enfermedad grave pero parece que hay una probabilidad un poco mayor de contraer la enfermedad intermedia o la enfermedad suave si tiene uno la vacuna de AstraZeneca y enfrenta a una de estas variedades ahora estas variedades están más o menos contenidas y falta otro detalle más esto es lo último que le voy a comentar AstraZeneca ya anunció y no lo acaba de hacer tiene un tiempito no mucho que va a iniciar pruebas con una segunda generación de vacunas con la versión 2.0 de su vacuna que va a actuar contra todas las variedades conocidas de SARS-CoV-2 no sé si se acuerda que le comenté esto varias veces en el pasado el ajustar estas vacunas para enfrentar otras variedades de COVID-19 es para los que saben fácil entonces ya se hizo el ajuste en la vacuna ahora se van a hacer algunas pruebas clínicas que no van a tener que ser tan exhaustivas como las primeras y entonces va a salir la segunda versión de la vacuna y esa vacuna se espera va a ser igualmente efectiva contra todas las variantes de SARS-CoV-2 entonces por favor mantenga la calma las vacunas están funcionando bien mejor de lo que mucha gente piensa son seguras mucho más de lo que mucha gente piensa y son muy flexibles se pueden ajustar a nuevas condiciones conserve la calma hágale caso a las autoridades de salud mantenga distanciamiento social utilice la mascarilla y mantenga la disciplina es todo lo que necesitamos para ganarle terreno a esta pandemia gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique-ganem facebook enriqueganem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enriqueganem y en paypal elexplicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enriquegan gracias